El juego que conoceremos el día de hoy es el juego Mita, el juego de mesa. Es un juego ambientado en la época del Imperio Incaico en el que cada uno de los jugadores representará a alguno de los cuatro suyos y tratará de hacer que su comunidad sea la más próspera a través de puntos de victoria. Es un juego de colocación de trabajadores, bloqueo de espacios y selección de cartas y misiones a cumplir. Básicamente en este juego disponemos de cinco tableros principales, cada uno de ellos con funciones bastante definidas. Por ejemplo, primer tablero, el Conti Suyo. En este tablero podremos encontrar el espacio para convertirse en el jugador inicial, espacios para intercambio entre jugadores o en el mismo jugador, espacios para creación de cosecha automática, las cartas de evento y el control de turnos. En este juego nosotros vamos a tratar de ser los más prósperos a lo largo de 12 turnos. Para esto, cada turno hay diversas cosas que van a ir ocurriendo. La primera, los espacios de color naranja al finalizar la ronda completa, o sea, una serie de turnos, van a generarnos y permitirnos una cosecha directa. Todos los espacios que tengamos para cosechar van a producir y van a ser cosechados de forma inmediata. La segunda, este espacio que aparece aquí con el símbolo de la mano hace referencia al nombre del juego, la mita. El jugador que va ganando en puntos de victoria está obligado a ayudar al último jugador en la tabla. Por ende, este jugador deberá dar dos de sus recursos al último jugador. Y el jugador, si es que fuese un juego de cuatro jugadores, el jugador que está haciendo el segundo lugar, tendría que dar uno de sus recursos al jugador que va en la tercera posición. Adicionalmente a esto, también tenemos otros tableros, como por ejemplo, el tablero del antisuyo. En este tablero, nosotros vamos a colocar nuestras fichas, bloqueando las diversas opciones para obtener los diversos tipos de recursos, ya sean papas, yucas, llamas o piedras. También vamos a encontrar que tenemos campos de papa, campos de yuca, corrales, canteras y las mejoras del andén. También encontraremos que tenemos la capacidad de hacer crecer nuestro conjunto de pobladores en nuestro suyo, tomar acciones adicionales o ganar puntos de victoria por cantidad de recursos gastados. Por ejemplo, si yo en este espacio fuese a tomar la opción de tres yucas, por gastar dos recursos, gano un punto de victoria. Lo mismo ocurrirá con cada una de las opciones. Por ejemplo, en este caso yo gasto cuatro recursos y obviamente tomo dos piedras para mi ejemplo y me dará dos puntos de victoria. También puede ser que gaste diez recursos y obtenga tres puntos de forma directa o tome dos acciones adicionales. Cabe resaltar que para estas acciones, el jugador debe disponer de pobladores que puedan realizar las acciones. Ninguna acción en el juego se realiza sin tener pobladores. El tablero importante adicional a los dos de selección de acciones es el tablero de las misiones. Para esto existen tres tipos de misiones en este juego. La primera misión que debemos recordar es la más importante de todos los monumentos. Por ejemplo, aquí tenemos el monumento de Sacsayhuaman, que por gastar tres piedras, cuatro papas y una llama, nos dará de forma automática seis puntos de victoria. Estas cartas de color amarillo que se conocen como monumento, también son las únicas cartas que disponen de algo que se conoce como el camino del imperio. Cuando un jugador resuelve una de estas cartas, automáticamente estamos resolviendo también una de las de los eventos que existen en el juego. Los eventos son estas cartas que aparecen aquí en el primer tablero que nos pueden traer cosas beneficiosas como complicaciones para todos los jugadores. Por ejemplo, en este caso los hermanos Sayar, cada jugador gana tres papas a sus reservas. Entonces cada jugador deberá recoger tres papas y colocarlas en su reserva, siempre comenzando por el jugador que sea el jugador inicial o que haya tomado la aposta del jugador inicial en esta ronda. También disponemos de las cartas de color verde, que son básicamente las cartas que hacen referencia a las obras o las acciones del imperio incaico. En este caso, las cartas de color verde, aparte de dar puntos, también dan recursos. Por ejemplo, en este caso las minas del Inca nos permiten, gastando tres piedras y tres papas, obtener dos puntos de victoria y dos yucas. En el caso de las cartas de color rojo, son básicamente personajes. Los personajes no generan puntos de victoria, pero sí nos permiten hacer intercambio directo de recursos. Por ejemplo, a este le entrego dos llamas y obtengo dos piedras. Otro de los tableros que debemos conocer es el tablero del Cusco. En el tablero del Cusco nosotros vamos a tener apilados todos los tokens de juego. Estos tokens son los únicos existentes en la reserva. No hay más. Se agotan o no se pueden tomar. No se podría tomar más. No podríamos tomar más fichas hasta que algún jugador entregue fichas para alguna acción. Entonces, alguna de las cosas que tenemos que tener en cuenta con relación al tablero del Cusco es que, por ejemplo, debajo de cada conjunto de fichas vamos a encontrar cuántas fichas equivalen para qué número de jugadores. Cuatro jugadores son doce fichas, tres jugadores once, dos jugadores diez. Así lo vamos a ver en cada una de los distintos tipos de loseta, exceptuando en el caso del tambo, que siempre hay uno por cada jugador. Por último y no menos importante, tenemos también el tablero del Chinchai Suyo. Que en este tablero es donde haremos, obviamente, el seguimiento de los distintos puntos de victoria que vamos ganando a lo largo del juego. Si algo te permite ganar puntos de victoria en el juego, se hace de forma inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Que apenas algo te diga cobra puntos, debes cobrarlos. También hay que tener en cuenta que en este juego es importante el orden. Por ende, si algún jugador ha llegado primero a la puntuación y luego llega un segundo jugador, este se colocará encima del jugador anterior. ¿Por qué? Porque el jugador que vaya abajo es el que va a ir ganando. ¿Para qué sirve esto? Para los periodos de mita, en los que estamos obligados a ayudar y apoyar a los jugadores que van mucho más atrás que nosotros. Al final del juego, también podremos ver una tabla de puntuación que nos permite ganar puntos adicionales dependiendo de los recursos que tengamos en nuestro tablero o de las misiones que hayamos cumplido que las tengamos, obviamente, adicionalmente a esto al costado de nuestros tableros. Por ejemplo, si al final del juego yo tengo cuatro papas, ganaré un punto de victoria. Si tengo dos llamas o por cada dos llamas, ganaré un punto de victoria. Por cada tres misiones de color rojo que haya cumplido, ganaré dos puntos de victoria adicionales y así sucesivamente. En el tablero de juego, que tenemos aquí los cinco principales, son para que todos los jugadores puedan compartir las opciones. Si una opción se encuentra bloqueada por cualquier motivo, automáticamente estará bloqueada y no se podrá utilizar hasta que se limpie la fase. La fase o ronda está compuesta por una serie de turnos y estos turnos van a depender de la cantidad de pobladores que tenga cada jugador. Para esto conocemos el tablero del jugador. Un tablero del jugador dispone de dos pobladores iniciales, dos pobladores en la reserva que podremos llamar a futuro, un espacio para las llamas que tendremos en nuestro corral, un espacio para el tambo con la capacidad de almacenar hasta seis recursos distintos y nuestro andén. Nuestro andén dispone de diez espacios específicos y cada uno de estos espacios nos permite colocar un tipo de recurso en él. Por ejemplo, los tres primeros nos permiten colocar papas. Si vemos el tercero, el cuarto y el quinto nos permiten colocar yuca. Obviamente el tercer espacio, como notaremos aquí, puede ser cualquiera de los dos recursos. No los dos, cualquiera de los dos recursos. El sexto espacio es solo para yuca, séptimo y octavo solo para llamas, noveno y décimo solo para piedras. Pero, y aquí vamos a ver un tablero lleno. Los tableros de juego, a medida que se van llenando, van entregándonos, nos van entregando diversos tipos de componentes. Por ejemplo, acá yo ya tengo un corral que he colocado sobre mi espacio de corral. Esto me permite guardar hasta tres llamas a medida que lleguemos a la fase de cosecha, en la cual también las llamas se reproducirán de una en una, siempre y cuando tenga un corral. En el caso, por ejemplo, de la cantera, la cantera siempre en la fase de cosecha nos permitirá tener dos piedras. Automáticamente producimos dos piedras. Pero, aquí viene el objetivo del juego. Las dos piedras que recibimos por esta cantera deben ser colocadas en los distintos espacios del tablero de juego. Tengo un símbolo de piedra aquí, puedo colocarlo aquí. Y esta segunda piedra la puedo dejar aquí porque la cantera también dispone de un símbolo de piedra. Cada símbolo que tenemos en el tablero nos permite acumular solamente una ficha de dicho componente. El tambo nos permite acumular hasta dos fichas por cada uno de sus espacios de cualquier elemento que no sea una llama. Nosotros podemos colocar estos elementos en el momento en el que se dé la cosecha, reorganizarlos sin ningún inconveniente. Cada vez que lleguemos a una cosecha se reorganizan. O cada vez que tengamos que ganar por algún motivo algún elemento, podemos reorganizar los elementos que tenemos a lo largo de todo nuestro subio. Cada vez que nosotros ganamos un poblador, los pobladores seguirán colocando en cola. En la época del imperio incaico no existía moneda. Por ende, en este juego todos los recursos que tenemos son nuestra moneda. Se utilizan a manera de trueque. Por ejemplo, el jugador morado decide utilizar su último poblador para poder realizar una acción. Decide tomar un campo de yucas. Se va a la opción en la que se indican tres recursos cualquiera. Entonces el jugador entrega una papa, una llama y una piedra. Y tomará un campo de yuca. Lo colocará donde él quiera asignarlo. Si lo coloca aquí, por ejemplo, acaba de perder un espacio de piedra. ¿Por qué? Porque el espacio de piedra inferior acaba de ser tapado y en su lugar este espacio queda habilitado solamente para poner yucas. Adicionalmente a esto, como el espacio en el cual él ingresó le permite tener un punto de victoria, él ganará automáticamente un punto de victoria adicional. Retiramos esta ficha de aquí. Esta avanza un espacio. Y listo. Cuando un jugador quiere completar alguna acción, ya sea, por ejemplo, de un personaje, de un monumento o de cualquier otro tipo de carta, simplemente tomará su ficha de poblador. Si es que tuviese alguna, selecciona cuál es la carta que quiere utilizar y bloquea el espacio hasta que, obviamente, acabe la ronda. Al acabar la ronda, recupera a sus pobladores y se vuelven a colocar cartas en los espacios utilizados.